Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Pues nuevamente por aquí haciéndoles videítos, saludándolos. Pues más que nada ahorita vamos a chismear, vamos a platicar un ratito. Miren, ya la vez pasada les enseñé yo, Necia. De aquí, de este lado, la vez pasada me lo dejaron cortitito. Ahorita ya me creció, ya me creció esta parte que ya necesito que me le hagan una formita. Ya no me la quiero cortar más, ya quiero que se empareje un poquito con lo largo del cabello de atrás. O de acá, no tanto, no tanto porque normalmente este corte pues va más desvanecido de aquí. Pero ahorita yo siento que ya no traigo formita, ya me urge. Pero ahorita me voy a esperar a que ahorita el viernes salgo de vacaciones, ya de la chambita salgo de vacaciones. Son como 10 días que la verdad me quiero relajar, quiero andar así, no sé cómo me puedo explicar. Quiero andar así como que si me recojo el cabello y ando en la fodonguera total o que este... A ver, en pocas palabras, bañarme pero no arreglarme. O sea, quiero andar así como que jeans, mis sudaderas largas hasta acá que no se me vean la... Relajada, tranquila, no quiero estresarme tanto. A eso me refiero, o sea, no, no, tampoco les digo que ¡ay no, no me voy a bañar! No, eso no, relajada, si quiero andar con unas chanclas, si quiero andar con mis tenis que se vean todos sucios de afuera, eso no me importa. Eso es lo que extraño. Bueno, este, si puedo usar una falda larga con mis tenis, chanclas, este, ¡ay no sé! Quiero andar un poquito relajada, son 10 días que quiero dedicarme a mí, a mí, especialmente a mí. Este, siento que últimamente, este, no he tenido mucho tiempo para mí, eso sí, eso sí, no he dejado de portarme bien en la comida, no comer cosas dulces, ni pan, muy poquita tortilla, este, nada de refresco. O, bueno, sí, de vez en cuando sí me puedo tomar mi refresco sin azúcar, o diario dos litros de agua. Hay veces que, ya les enseñé la vez pasada mi botella de agua, y que a veces no, o sea, digo, es que es mucha agua, me da tanta flojera tomármela. Pero yo digo, pues tengo que, tengo que tomar agua. Pero quisiera un día que, dormir, este, todo un día, este, irme al, toda una mañana en el tianguis, sin las prisas, sin que te estén llamando. Hoy no sé, quisiera relajarme un ratito. Bueno, yo sé que todo esto es parte de, de todos los días, es trabajar, muchas personas trabajamos, pero ahorita sí ya estoy de quejumbrosa, de, de todo me quejo, y que sí quiero descansar un ratito. Yo sé que, yo sé que mucha gente, pues no encuentra trabajo, y todo eso, yo no, no, no digo que ya no quiero trabajar, no, 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 este, pero sí, este, sí quisiera desestresarme un ratito. Muchísimo estrés, este, pero bueno, vamos a ver, poco a poquito, primeramente Dios, todo va a estar bien, muchísimas bendiciones a todos mis naturalitos, a toda la gente de todo el mundo, este, muchísimas bendiciones, este, ya no, no sé ni qué decirles, ya no tengo palabras, este, últimamente como que me he sentido que, no sé qué será, no disfruto la vida realmente como debe de ser, y esa es una tontería de mi parte, que tengo que dejar muchas cosas atrás, no estresarme, soy muy demasiado preocupona, nerviosa, tengo que dejar, tengo que controlar mis emociones, porque no, eso no, eso no es toda la vida, es llevarnosla relajada, yo sé que siempre va a haber problemas, que siempre va a haber contratiempos, que siempre va a haber de todo, pero sí necesito ahorita ya una más tranquilidad, este, como hace rato que tuve un problemita en XY, es de que sí me exalté muchísimo y me empecé a sentir mal, entonces, pues eso ya me empezó a preocupar, porque, pues ante todo, y yo siempre se los he dicho, que ante todo, ante todo, está nuestra salud, lo primordial es nuestra salud, y poner una balanza en tu vida, este, acá puedes tener cosas, pero acá también está tu salud, entonces, este, este, hacer un balance, sí, la verdad me empecé a sentir muy mal, y yo me pongo a pensar y digo, qué necesidad, por eso les digo que necesito controlar mis emociones, todo, porque no, no, así no vamos a llegar a nada, a nada bueno, tengo un amigo que no sé, que sea, no, no me ha dicho bien si sea el estrés o, o que sea realmente, que está, pues un infarto, un, perdón, muy malito, le dio un, un infarto, este, le dan convulsiones y, yo no quiero ser indiscreta de que, pero, ¿por qué te pasa todo eso?, o sea, platícame, o sea, no, 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 él poco a poco me lo, me lo estará platicando, pero, todo se te junta, o sea, todo se te junta, así como que dices, no, 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 tengo que tranquilizarme, este, yo ya les había platicado en un videíto, no sé, hace cuánto, que una persona muy, muy, demasiada cercana a mí, demasiado, este, se empezó a enfermar, 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 este, y lo primordial, lo principal, perdón, de esa enfermedad, era el estrés total, el estrés total que él tenía, y al final de cuentas, él murió, entonces, yo no me explico, el, si yo ya tengo esa experiencia, el, por qué no, tengo que aprender, por qué no, 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 por eso a todos siempre les digo que, que, lo primordial en esta vida es la salud, el bienestar de todos nosotros, en la salud, y, pues si me da el bajón, el que me digan que, mi amigo se puso mal, este, todo lo que está pasando, ay no, pero bueno, ya no vamos a platicar cosas tristes, este, ya chismé un poquito con ustedes, este, este, por favor, nuevamente, cuídense mucho, por favor, recuerden que en casita, siempre nos están esperando, adiós.